Las operaciones fuertes ya se llevaron a cabo, todavía se ha conseguido un recurso aproximado de 200 millones según tenemos entendido para obra pública, para caminos rurales y para diversas obras, pero difícilmente nosotros vamos a aplicar ese incremento en los combustibles que si nos afecta directamente, nosotros tenemos que soportarlo de alguna manera en nuestros equipos que es donde tenemos un ligero colchón donde podemos soportarlo, pero nosotros ya nos vamos a preparar para los nuevos precios unitarios con los que aplicaremos las obras ya de fin de año y de inicio del 2014, nosotros por el momento tenemos que amortiguar, que apechugar este incremento, si nos afecta, pero bueno, pues vamos a hacer lo posible para que salgamos adelante con las obras que ya traemos en curso, que finalizan el 31 de diciembre de este año. Yo creo que en nuestras utilidades sí nos afecta un precio alrededor de un 5%, porque no es totalmente directo al precio unitario, pero en su proporción, en un 5% de nuestras utilidades sí nos afecta.